Esto no será viral porque yo no soy famoso ni estoy verificado Tampoco tengo un cuerpo muy deseado, no tengo cara bonita ni me visto extravagante Y no recibo impulso de un influencer importante Hay gente promoviendo a los que no aportan nada Y la gente que se esfuerza casi siempre es ignorada Abundan los famosos y yo solamente pienso Hay mucho apoyo pero falta el talento Gracias por ver el video